Estamos en estos momentos en la estación de servicio que está ubicada sobre la avenida General Sabio y en estos precisos instantes ustedes están viendo cómo un camión está procediendo a descargar el combustible en los tanques subterráneos. Esto fue aproximadamente después de las 10 de la mañana, nos decían que de 45 minutos a una hora se tarda para poder estar abasteciendo a todos los tanques subterráneos, pero por el otro lado ya la gente, habiendo tomado conocimiento de esta situación, comenzó a hacer la fila en la calle Montiagudo, que está aquí muy cerca a la vuelta prácticamente de la estación de servicio, y también en la Sabio, ya los vehículos están arribando a este lugar anoticiados de que ha llegado combustible, a tener mucha paciencia, pero el mal humor de la gente se hace sentir porque obviamente estos últimos días ha provocado un caos en todas aquellas personas que necesitaban sí o sí este vital elemento. No sabía, pero me arriesgé desde las ocho y media que estoy. Claro. Y es el primero en la fila. Así parece. Sí, gracias a Dios, sí. Bueno, el primero y ahora ya garantizado que va a poder cargar. ¿Tanque lleno? No, no, 10 mil pesos. 10 mil pesos. Porque también a esta altura del mes no se puede... Sí, no, no es tanto, no es tanto por eso, pero no te aceptan tarjeta y tampoco de más de 10 mil pesos es para que por lo menos puedan recargar más que la mitad. Ah, acá hay un tope, solamente hasta 10 mil, no puede llenar el tanque. No se puede llenar el tanque. Ah, mire. Hace ya como una hora que estamos acá. Claro. ¿Qué contratiempos le genera toda esta situación a usted? Como vecino, como, bueno, usuario de un vehículo. Y la pérdida de tiempo, que es mucha y que yo la necesito. El tiempo ese lo necesito, no me ando rascando. Claro. Así que ese es el problema. Sería bueno que los políticos vengan a hacer la fila, porque aquí el gobierno dice que ya ha pasado la crisis del combustible y me parece que no ha pasado nada, porque si no, no estaríamos haciendo la fila que estamos haciendo. Aquí el candidato Maza tendría que venir a hacer la fila, que vean lo que está sufriendo la gente. Un dolor de cabeza, malestar, prácticamente dos semanas, sin ningún tipo de alternativa, sin ningún tipo de solución. Llegar a las estaciones de servicio y te dicen, bueno, no hay stock, no hay stock. Pero ¿en qué quedamos? Los trabajadores esenciales, trabajadores que necesitan una urgencia. Hoy estamos en defensa totalmente, con una pérdida total, no se sabe qué va a pasar. Nuevamente, las cámaras de Canal 2 realizaron un recorrido en las diferentes estaciones de servicio de la capital jujeña. En este momento me encuentro en Refinor, ubicada en calle Salta y Patricias Argentinas. Según mencionaron los playeros, hasta el momento cuentan con disponibilidad de nafta, super y diésel común. El camión llegó a las 7 de la mañana de este jueves 2 de noviembre. Según mencionaron, el stock ronda los 20.000 litros, por lo que preven que en la tarde de esta jornada pueda escasear la nafta, super y diésel común. Ahora nos encontramos en la estación de servicio YPF, ubicada en la zona céntrica, en calle La Madrid y Güemes. Mencionaron los playeros que únicamente cuentan con disponibilidad de nafta, infinia y super. Preven que el stock alcance hasta las 16 horas de esta jornada, del jueves 2 de noviembre. Mientras tanto, aguardan la llegada de los camiones para la jornada de mañana o pasado. Este es el escenario que se replica en varias estaciones de servicios. Algunos automovilistas están pudiendo cargar durante la mañana de esta jornada, mientras que sobre calle Güemes también se ve una importante fila de automovilistas que están aguardando durante varios minutos, incluso podemos decir horas, para poder abastecerse del combustible. En la estación de servicio YEL, ubicada en calle Hipólito Yrigoyen, de la zona céntrica, los playeros mencionaron que cuentan con disponibilidad de todos los productos. Tal es así que pueden abastecer a los automovilistas con nafta, super, power, fórmula diésel, power nitro y GNC. En este sentido mencionaron que, si bien hay disponibilidad de estos productos, prueben que se agote en la noche de esta jornada, de este jueves 2 de noviembre. Y prueben que entre la jornada del día sábado o domingo recién puedan llegar los camiones con los productos. En este momento me encuentro en Avenida Almirante Brown, donde se halla la estación de servicio Action Energy. Y tal cual lo muestra la imagen de Canal 2, estamos visibilizando algunos de los valores de los combustibles, pero estos están tapados con papeles blancos que visibilizan que no hay ningún combustible disponible, no hay disponibilidad, no hay stock, no están comercializando. Desde el pasado lunes mencionaban los playeros. Y este es el panorama en esta estación de servicio. Está totalmente desolada y en este sentido mencionaban que esto genera mucha incertidumbre, preocupa sobremanera al sector. Y prueben que en la jornada del sábado desconocen si va a ser durante la mañana o durante la tarde, cuando se haga presente el camión hasta esta estación de servicio.